Me está gustando en Chile Me está gustando que me des los buenos días Y lo primero que yo vea sea tu carita Que te pongas mi camisa en las mañanas Para llevarme el desayuno hasta la cama Me está gustando que me tomen de la mano Que me sorprendas con un beso inesperado Y que me digas cada rato que me quieres Y que te aferres a mis brazos fuertemente Me está gustando que los minutos se me pasen a tu lado Que te parezcas tanto a lo que habías soñado Que tus ojitos me tengan hipnotizado Me está gustando Mirarte a diario y tenerte bien cerquita Enloquecer con el sabor de tu boquita Y que tus pies a ver mis manos se derritan Me está gustando que ya te estés volviendo parte de mi vida Y échale renovado cierreño en las chicoteadas en vivo Desde Ricochesi Centenario Me está gustando que los minutos se me pasen a tu lado Que te parezcas tanto a lo que habías soñado Que tus ojitos me tengan hipnotizado Me está gustando Mirarte a diario y tenerte bien cerquita Enloquecer con el sabor de tu boquita Y que tu piel a ver mis manos se derritan Me está gustando Que ya te estés volviendo parte de mi vida No te deseo mal Porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad De estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo Tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tarde será Para recuperarme Te van a platicar de mi Y van a preguntar también Que fue lo que pasó Si se miraban tan felices Se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Me van a platicar de mi Las noches del sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tu y yo sabemos Se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Te van a platicar de mi Y van a preguntar también Que fue lo que pasó Si se miraban tan felices Y se mojarán tus ojos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Ni la fe Orale señoras y señores Muy buenas tardes Un placer saludarlos Estamos en la Chicoteados en vivo El grupo renovado cierreño Y no vas a poder Y no vas a poder Eso, eso Qué fácil se mira al mundo Cuánto tienes todo Cuando se asoma el dinero Y sobran amistades El problema es que lo tuve Y ahí está el detalle Ni los buenos días Eran para darme Ahora estás en fila Para saludarme Te extraño aquellos tiempos De pocas envidias De buenos amigos Y de sonrisas sinceras Hoy la gente mira un beso Y te extiende la mano Que tanto hacía falta Cuando era un chamaco Y con un vaso de agua Menos para un taco Yo no entiendo de este mundo Y sus costumbres Y por qué la gente Nunca está conforme Los que no tienen un beso Quieren veinte Los que quieren bastante Y no quieren doble Yo valoro cosas Mucho menos frías Con un tierno abrazo De mi linda madre Teniendo ese gesto Tú no, nunca es pobre Y esto es Renovado Cierreño No vale más tener amigos Que dinero Por todo siempre es sabido Y comprobado El que es buen amigo Nunca está atrasado Y es que amigos pocos Ni dinero hay tanto El que es buen amigo No, pa' los santos Así como las modas Son pasajeras También el dinero Como bien me muera Ya conocí Los dos lagos De la moneda Ya anduve perreando Y no me da vergüenza Gracias a Dios Soy el hombre Que hasta ahora Siempre obedeciendo Ser buena persona Y es que ser humilde No pasa de moda Renovado Cierreño Propio de nosotros Se llama próximamente Próximamente entrando el año Con el favor de Dios Saldrá el videíto Para que lo apoye Hoy es el que va a estar En video rola Así es De acuerdo en las chicoteadas Es el vivo Renovado Cierreño Te daré dos opciones A eso te aplicas Pero no vas a jugar Si quieres divertir Te toca la casualidad Que yo no soy juguete Si quieres irme pues vete La verdad que me da igual No me quites el tiempo Dejarte de pretextos Acepta la realidad Acepta la realidad Arráncate ese orgullo Y empieza a reflexionar Que no eres la gran cosa Aguantarte tantas cosas Hay algo en particular Próximamente al parecer Próximamente al parecer Si no te pones las pilas Si no te pones las pilas Tu nuestro aquí se termina Tómalo como amenaza Por parte de la razón Próximamente alguien podrá ocupar el puesto Que dejaras corazón Próximamente al parecer Si eres soltero Próximamente calaré tu dignidad Si te animas y me ruegas A lo mejor y te quedas Tal vez si me causas Si te doy la oportunidad Próximamente ya no daré más opciones Próximamente se acabó la relación Si no te pones las pilas Tu nuestro aquí se termina Prómalo como amenaza Por parte de la razón Próximamente alguien podrá ocupar el puesto Que dejaras corazón Próximamente Ahí está el tema de Renovados Y el reño con este tema Próximamente ¿De cuál sabor quieres muchachos? No comiences a besar Porque así empiezas Ya verás que soy igual que las cerezas Los primeros piden más Luego les siguen detrás Y no cuentes porque pierdes la cabeza No te puedes rehusar a dar un beso Que el galán enamorado pierde el seso Y le dice con fervor Vida mía por favor Bésame que tus besitos son de amor Deja besarte chiquita Tus labios rojos Como cereza Quiero probar de tus labios Miles de amores Y de Teresa Quiero probar de tus labios El dulce jugo De la cereza Los besos son mi alegría Ay vida mía Son mi ilusión No te puedes rehusar a dar un beso Y el galán enamorado pierde el seso Y le dice con fervor Vida mía por favor Bésame que tus besitos son de amor Deja besarte chiquita Tus labios rojos Como cereza Quiero probar de tus labios Quiero probar de tus labios Miles de amores Y de Teresa Quiero probar de tus labios El dulce jugo De la cereza Tus besos son mi alegría Ay vida mía Son mi ilusión ¿Qué es eso? 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 ¿Se le compare? ¡Uh! ¿Su pues salamos? ¡Órale! ¡Gracias! ¡Renovado! ¡Cierreño! ¡Haciendo de las suyas! Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Cuando editas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí Jamás supiste más Glorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que a ti te hacían Pero fue un error De entregar el corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que a ti te hacían Pero fue un error De entregar el corazón A quien no lo merecía Solo pueden salirnos Esta canción que se llama Y juro quererte Déjeme Por una mujer de mi corazón Que ha seado yo Pues contigo Descubrí lo que es amor Me tienes loco Y por verte me muero Tus lindos labios Quiero comerlos a besos Me enamoré Me enamoré Desde que te vi Por primera vez Quiero tenerte para ti Pues me haces bien Cada mañana Despierto pensando en ti Como te quiero Porque tú me haces feliz Juro quererte Pues como no Si te llevo en mi alma Y vives en mi mente Con besos y caricias tiernas Voy a complacerte Todas las noches Todas las noches Que viva contigo Yo juro quererte Juro amarte Hasta que me llegue la muerte Juro voy a amarte Y si tengo otra vida Juro vuelvo a conquistarte Para tenerte aquí conmigo Y volver a besarte Mi niña hermosa La verdad que tú eres todo para mí Juro quererte Juro amarte Una mujer de mi corazón Que hace algo yo Pues contigo Descubrí Lo que es amor Me tienes loco Y por verte Me muero Tus lindos labios Quiero comerlos a besos Juro quererte Pues como no Si te llevo en mi alma Y vives en mi mente Con besos y caricias tiernas Voy a complacerte Todas las noches Que viva contigo Yo juro quererte Juro amarte Hasta que me lleve la muerte Juro voy a amarte Y si tengo otra vida Juro vuelvo a conquistarte Para tenerte aquí conmigo Y volver a besarte Mi niña hermosa La verdad que tú eres todo para mí Juro quererte Y juro amarte Lo que se llama Cepiar Una canción Que tenemos en radio Se llama Me está gustando Y suena Más o menos así Me está gustando Que me des los buenos días Que lo primero que yo veas De a tu carita Que te pongas mi camisa En las mañanas Para llevarme el desayuno Hasta la cama Me está gustando Me está gustando Que me tomes de la panos Que me sorprendas Con un beso inesperado Y que me digas Cada rato que me quieres Y que te aferres A mis brazos Fuertemente Me está gustando Que los minutos Se me pasen a tu lado Que te parezcas Tanto a lo que habías soñado Que tus ojitos Me tengan hipnotizado Me está gustando Mirarte a diario Y tenerte bien cerquita Enloquecer Y con el sabor De tu boquita Y que tu piel Solo en mis manos Se le evitan Me está gustando Que ya te estés volviendo Parte de mi vida Por hoy las chicoteadas En vivo Llegan a su fin Pero el próximo miércoles Regresan para llevarte Con más agrupaciones Totalmente en vivo A través de la que alegra De los mochis Muchas gracias Te esperamos En la siguiente emisión De las chicoteadas La mexicana Noventa y tres punto tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!